Directamente ahora sí con Vale Acevedo que está con nosotros que queremos saber todos los detalles de su nuevo temazo que salga. ¿Cómo estás, Vale? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy acá. Muy bien, muy bien por serte. Contenta, feliz y bueno, chocha de este nuevo nacimiento, este nuevo lanzamiento que tengo. Me encanta porque ya estás con la guitarra bajo el brazo. Arrancando la entrevista así. Es como parte de mi look ya. Claro, es parte de tu cuerpo, se puede decir. Contame este éxito que salga que sorprendió y bueno, que ya es furor. ¿Cómo lo realizaste? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te esperabas un éxito así? Bueno, la verdad es un tema como que cuando yo lo presenté a los productores, a Coca y a Coca Monte y a Panda Elliot, que fueron quienes lo produjeron, era muy fogonera la versión que yo llevé y claro, podía tirar por un lado o por el otro y me encantó cómo quedó porque si bien tiene como algo re vale, re esto, fogonero, tiene una megaproducción atrás que bueno, llevó su tiempo y su laburo, pero no se sintió laburo porque fue muy divertido la verdad y así que nada, estoy como muy feliz del resultado, muy feliz de la devolución de la gente, de que ya no estén haciendo cover, es muy loco para mí, está bonito. Tiene un estribillo muy pegadizo también. Sí, sí, es como que creo que es un karma de que salga el sol, que están todos medio como entre queriéndola y odiándola porque se le queda pegada. Claro, se te pega el estribillo de una manera increíble. Bueno, ¿y la realización del video? Bueno, el video lo hicimos en un día, fue ahí cerca de Pilar, Capilla del Señor, un lugar bastante así campestre que yo quería que sea en un campo, quería que sea en un campo, porque el tema lo resiento como en un fogón con amigos y bueno, tuve la oportunidad en febrero e irme algunos días al campo y quiero que sea en el campo. Entonces, en un día hicimos un par de tomas, llevaron el drone, llevaron todo y bueno, junto a MOV, Soluciones Audiovisuales, hicimos el videoclip que bueno, me encantó. Está muy, muy lindo y me imagino que bueno, ahora en este momento de pandemia, estar al aire libre y demás ayuda un montón para la creatividad. ¿A vos cómo te afectó esta pandemia? Sí, yo tuve un año 2020 que, como todo, me faltó mucho el tema del show en vivo, me faltó mucho esto de juntarme con amigos, de fiesta, juntarme con familia y la verdad es que sí, tuve un momento, unos lindos ataques de pánico, lindos ataques de ansiedad, que por suerte, con nuevos conocimientos que metí en mi vida, de espirituales, de meditación y cosas así como que me dieron un respaldo y fue como un remedio, encontré en la meditación, en el hecho de mirar al cielo, en estar aquí ahora, un lindo remedio para calmar esto. Y bueno, creo que dentro de esa calma pude componer este tema, que habla un poco de esto, de que si pasa esto, si pasa lo otro, si hoy cae un meteorito, si hoy, no sé, la Tierra pierde la gravedad, sea lo que sea que pase, el sol y la luna siempre vuelven a salir como dándote otra oportunidad, siempre está ahí, mañana va a ser un mejor día. Y hay que seguir, es muy lindo lo que estás diciendo, porque mucha gente puede tener ataques de pánico y estos ataques de ansiedad, es una linda manera para poder salir, la espiritualidad. ¿En qué más te enfocaste? ¿En la meditación? Bueno, me puse a hacer un montón de cosas con arcilla, yo que sé, media tengo poca motricidad, pero la verdad es que me dije, a ver, y empecé a hacer cosas con arcilla, empecé, mi casa ya, toda mi habitación entrase como entre un, no sé, como diría eso, como un centro cultural, no sé, tengo de todo, de cosas de arcilla, de porción a la fría, tengo pintadas las paredes. Se nota que mi cuarto sufrió la cuarentena también, porque bueno, pasé mucho tiempo ahí instalada. Lo interveniste a tu estilo, bueno, entre las manualidades, y tu taller, se puede decir, también se mezcla al taller de la música, porque imagino que también te protegiste y te apoyaste mucho en la creatividad. Mucho, mucho, bueno, la música es, para mí también, es otro, que yo ya la tenía incorporada, ¿no? Esto de que cuando estaba triste tocaba y cuando estaba contenta tocaba y por cualquier motivo la guitarra siempre en mano, pero ahora es como que lo veo de otro lado y me salvó. La música a todos, yo creo que en la cuarentena subió mucho en el tema de las escuchas en Spotify, en YouTube, la verdad es que si bien por ahí a veces es una carrera un poco, no denigrada, ¿no? Pero es como hippie, bohemio. Claro. La música es lo que todos necesitamos, el arte, las películas, creo que es lo que más se necesita y lo que por ahí no mucha gente se anima a estudiar o a vivir de eso, porque claro, hoy en día en nuestra cultura importan otras cosas por ahí. Pero bueno, ya va a cambiar. Más en pandemia, ayuda muchísimo esto de la música para todos los que estamos encerrados, que pasan mucho tiempo, es importantísimo. No solo crearla, como en tu caso, sino también escucharla, es como que te ayuda, te cambia el ánimo. ¿En quiénes te refugias vos? ¿Qué música escuchás? Bueno, escuché de todo, básicamente, o sea, pasé por todas las series que ya falleció, pero también estuve descubriendo mucha música y sobre todo la música clásica, cuando hago estas cosas de arcilla o mismo para componer o cambiar las cuerdas, siempre la música clásica, primero que me transporto a otra época, me imagino con esos vestidos de época. Ay, qué lindo. Y después, claro, me relaja muchísimo, así que súper recomiendo. Te eleva, te eleva la música clásica, es como que es la base, ¿no? El ABC de todo. Tal cual, sí, 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 es el ABC, el ABC de los orígenes. Consulta, ¿a los ocho añitos es verdad que ya sabías que querías cantar? ¿Dedicarte a la música? Sí, me acuerdo que estaba la novela Betty la Fea, y yo estaba, se dice de mí. Entonces, bueno, empecé cantando y mi mamá me llevó a canto, a coro, comía musical y todo, pero cuando descubrí la guitarra, dejé todo eso de lado y me metí también en mi habitación a sacar temas y empezar a poco a poco a componer los míos. Y bueno, sí, siempre supe que lo mío iba por la música. No sé bien cuándo, cómo, pero siempre lo mío desemboca la música. Bueno, por lo que veo, tu familia te acompañó muchísimo porque es una decisión importante, ¿no? Dedicarse a la música porque no es una carrera estable. Una gran ventaja porque no todos quizás tienen el apoyo y agradezco a mis hijos. Claro, por supuesto. Es importantísimo para poder avanzar en una carrera así. ¿Y había un plan B o solo música? En un momento surgió un plan B porque, claro, yo iba a terminar el colegio y yo quería estudiar música y la profesora, ¿y qué vas a estudiar? No, música. No, pero de carrera. Música. No, pero ¿qué es que te estudias de música? Entonces, en un momento dije, bueno, ¿y qué estudio publicidad? ¿Estudio psicología? No sé, algo. Y hubo un plan B, que rozé el plan B, pero nunca me metí de lleno en nada más que no fuese la música porque, por suerte, siempre aposté a eso. ¿Y cuál fue el plan B? Que ahora queremos saber. No, es que yo quería ser psicóloga en un momento. Psicóloga, después quise ser también, dije, marketing, porque sonaba lindo, ¿viste? No sabía ni qué era, pero dije, marketing, así digo que estudió marketing. Pero tampoco, era como que no, siempre música, música, música. Entonces, siempre rozé esos plan B, pero nunca me metí de lleno en nada más. ¿Y cuáles son los cuidados en este momento tan especial, de tanto éxito, que estás creciendo de una manera increíble, de tu voz? ¿Cómo te cuidás? ¿Tenés alguna dieta estricta o simplemente disfrutás y estás relajada? No, sí, tengo, bueno, yo tengo una profe de canto, que tengo todas las semanas, que no solo de canto, es de música. Aprendemos acordes nuevos. Yo estudié música igualmente, pero bueno, es como un repaso de la vida en general, es ver los orígenes de la música. Después sí tengo, yo soy vegetariana, entonces como que me entré mucho en las dietas. Soy vegetariana con deslices, porque ¿qué pasa? Soy muy fan de la carne, entonces como tengo mucha conciencia por los animales y demás, es como que amo a los animales, pero bueno, si algún día sin querer toco la minonecita de soja, un pedacito de carne, no hay problema, porque bueno, sinceramente amo el sabor y amo el gusto. Es una lástima que provenga de un ser vivo, pero bueno, sí soy vegetariana y con esto también vinieron un montón de dietas nuevas y cosas que me imaginaron, no sabía que había tanta variedad, así que tengo como ese cuidado que no aparece, pero sí, me estoy más activa y entonces por ahí si viene un show o me tengo que tirar al piso, es como que estoy más arriba al no comer carne. Influye mucho la alimentación para el estado de ánimo y la respuesta del cuerpo. Recién estamos viendo un video donde estás toda maquillada, disfrazada, como un payaso, guasón, el video se llama Que comienza el show. Este look lo elegiste vos, vos te encargas de tus looks, de tu maquillaje. Sí, sí, yo me, bueno, soy fan de los payasos, mucha gente me pregunta por qué, porque la mayoría de la gente le tiene miedo a los payasos. Claro. Y a mí algo de la actitud del payaso es como de convertirse para los demás, para divertir a los demás o para asustar a los demás, pero puede ser que el tipo esté triste. Y a mí muchas veces me pasó de que estaba mal con alguna amiga o con algún ex. Entonces siempre como ponerse la máscara de payaso para dar, ¿viste? Para dar a los demás alegría, porque para mí lo más importante de un show mío es que la gente se vaya como, uy, tú, qué horrible y terminé de la mejor manera porque vale y me hizo divertir. Entonces para mí esa máscara de payaso, si bien, nada, a veces está bueno ser sincero con los que te siguen y decir, hoy estoy para atrás, siento que como que ya el mundo está un poco triste. Entonces es como que quiero siempre dar lo mejor de mí y ponerme esa máscara de payaso. Está ahí. Es lindo, es lindo y es una linda mirada la tuya de poder expresarlo de ese modo. Recién nombraste un ex, se nota que, bueno, has sufrido por amor. La pregunta es, ¿cómo estaba la Acevedo del corazón hoy? No, estoy muy bien, estoy muy bien. La verdad que estoy, voy a decir algo como que rosa lo egocéntrico, lo empoderada, pero me caigo muy bien y estoy como enamorada de mí. Pero no enamorada, porque viste que uno siempre se tira látigo, podría haber hecho esto, podría haber hecho esto y es como que digo, uy, bueno, si hiciste esto mal, vale, que sos cabezona, para qué, como que me estoy tratando bien, viste que cuando uno se trata bien es como que el día, aunque sea gris y sol, entonces es como que me caigo bien y estoy contenta por eso, la verdad es que estoy enamorada de mí. No, es estar bien con uno mismo y de esa manera en algún momento llegará el amor, así que no hay que presionarlo, es importante estar en soledad y bien con uno mismo, como vos decís, te caes bien. Ahora me pregunto, ¿no? Esos temas especiales a la hora de componer, ¿le dedicaste a algún ex uno de estos temas? ¿O utilizás cosas que te sucedieron en la vida? Sí, 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 estuvo alguno, pero la verdad es que a mí el amor no me inspira, es como que a mí me inspira así, bueno, el desamor, la tristeza, la melancolía, es como que sé bastante depre en ese sentido y por ahí un día lindo no me inspira nada, ahora está lloviendo, el canal, no sé, un canal en blanco y negro, viste, eso a mí me pone bien lo triste, parezco reemos, pero sí. Bueno, evidentemente es eso lo que te inspira, un día de lluvia, tranquila, ¿no? Sí, 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 no sé por qué hay algo de el marketing de la tristeza, a mí me gusta, viste, es como que medio tanguera lo que me atrae, y creo que a la mayoría de artistas así argentinos, muy pocos le hacen como palito por la felicidad, como que la mayoría hablan de me dejó, te estoy esperando acá y no viniste, como que todos tienen así, porque es la vida de todos, todos tenemos un momento en nuestras vidas o en nuestro día que estamos así medio bajón y necesitamos escuchar canciones tristes para sentirnos mejor, como decía Serati. Bueno, queremos saber cómo fue la primera vez que te presentaste en vivo en tu carrera. ¿Fue lindo? ¿Fue un agradable, desagradable, misterio? Fue como el primer beso, viste que el primer beso puede estar muy buenísimo o puede ser horrible, o en realidad por lo general es medio feo. Bueno, hoy justo es el Día Internacional del Beso, mirá. Ah, bueno, bueno, le mando un beso a todos. Pero sí, la verdad es que la primera vez fue así medio de prepo, medio que yo iba, era para algo de colegio, el último año de colegio, tenía que cantar algo y yo me daba mucha vergüenza, me estaba maquillada, era sobre la integración racial, bueno, yo estaba maquillada más morocha y por suerte estaba maquillada porque estaba roja debajo de esas capas y tuve que cantar y al principio dije, no, 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 y cuando estaba cantando veo a la gente y digo, claro, la gente es igual, o sea, somos todos lo mismo, o sea, distintos, pero en parte, y ahí perdí el miedo, y fui perdiendo el miedo cuando, más cuando ya tenía la guitarra sobre mi mano y la guitarra es como una armadura que me protege y me hace, no sé, estar confiada, es loco, por ahí a veces cuando no estoy con la guitarra tengo que cantar sin la guitarra, está bueno, pero la guitarra me completa. Claro, es como que te contiene y te ayuda a armar el personaje para poder explayarlo de ese modo. Y por ahí también leí que te hicieron como si fuese una cámara oculta que estaban todos con los micrófonos y de golpe te apagaron los micrófonos y quedó solo tu voz, ¿cómo fue esa situación? Y esa complicidad entre todos, ¿no? Sí, es que bueno, yo tenía a mi mejor amiga de ese momento, también le dijo, no, porque Vale canta re bien, solo habíamos cantado con ella, hacíamos karaoke de Disney, y viste cosas así, y ella solamente sabía que cantaba. Y cuando le dijo a la profesora, che, ¿podés bajarle? Y claro, cuando yo empecé a cantar estaba mi voz más fuerte que el resto, y claro, y si no cantaba se notaba, que entonces empecé a cantar y al principio medio la voz, medio temblorosa, y después bueno, me canté así como de prepo, y así de prepo me saqué el miedo, ¿no? Me encantó, me encantó, una genia. Y el primer show fue a los 15 años que vos especialmente les pediste a tus papás que consiguieran un lugar para que pudieras cantar. Bueno, a los 13, a los 13 fue el primero, que obviamente era para familia y amigos, que fue el primer año en que aprendí a tocar la guitarra, le dije, papá, quiero tocar, y a mi mamá y a mi papá. Lo que pasa es que a mi papá siempre le gustó mucho también el ambiente musical y el artístico, entonces siempre me llevó a todos lados. Y sí, empecé yo, y yo eran todos temas de Elvis, porque yo empecé a cantar cuando conocí quién había sido Elvis Presley, y bueno, imitaba, o sea, tocaba temas de Elvis, y claro, la primera vez se me acopló el micrófono, todo un fail malísimo, pero como que eso me sirvió un montón para hoy en día, hoy en día es como que puedo improvisar en el momento y gracias a esta madre de 13 años, que pobre no le, no le, no le, estaba la interna desafinada, el micrófono era barato, entonces bueno. Bueno, se aprende. Me decís que tu papá te llevó a ver muchos shows y demás, imagino que tu papá escucha cierta música y que también influyó en vos, ¿no? Sí, sí y no tanto, porque si bien sí, él siempre, ambos, mi papá, mi mamá es más latino lo que le gusta a ella, ella va a Zumba, hace reggaetón. ¡Ah, una genia! Sí, sí, una genia, pero bueno, mi viejo sí es más del ambiente del humor, él tenía un dúo cómico, y bueno, siempre me llevó al teatro de revista y demás, hasta que vio que me gustaba la música y me ha llevado a distintos recitales y teatros, y él más que nada me hizo conocer a Charlie, pero por ejemplo a Elvis lo conocí por una peli, una peli que vi y fue medio así, pero sí, mi papá me mostró todo lo que es los ochentas. Y tenés algo también de otra época, ¿no? Porque estoy viendo atrás tuyo, si no me equivoco, es una heladera con Marilyn Monroe en blanco y negro, está buenísima, la hiciste vos especialmente. Claro, está floteada arriba de una heladera, porque acá no puedo tener nada normal, o sea, las cortinas de mi baño son la cara de Elvis, digo, todas las cosas así del pop art, viste, ese medio de barco, porque bueno, Marilyn tiene que estar siempre. ¿Y influye en algo Marilyn en tu carrera, las poesías y demás, o solamente porque te gustó? Me gusta ella como ícono, y además me gusta la actitud, la sensualidad, su físico, todo, es como que para mí es una, no sé, hubiese sido amiga de Marilyn, me hubiese gustado ser a mí. Sí, sí, el coqueteo que tenía era único de ella, es una gran verdad. Bueno, ¿y cómo sigue la carrera de Vale Acevedo en el mundo de la música? ¿A qué se viene? Bueno, ahora estoy así, acaba de nacer, que salga, y la idea, bueno, es empezar a presentar algunos shows, que ya este fin de toco en San Luis, después tengo otro show en Capital, acá en Buenos Aires. Bueno, estoy ahí como empezando a tocar nuevamente, después del 2020, que tuve algunos shows, pero más que nada streaming, que no es lo mismo. Entonces, bueno, idea, ideas, y empezar a sacar otros temitas, y al fin de año, ¿quién dice? Sacar algún disco para toda la gente. Buenísimo. Bueno, lo bueno es que estás haciendo presenciales también, ¿no? San Luis, Capital, y bueno, streaming te las arreglas bastante bien, ya somos de una generación que tiene la tecnología incorporada. Así que vamos a estar ahí atentos. Para saber todas estas novedades, ¿cómo podemos estar atentos? ¿En tu cuenta de Instagram? En mi cuenta de Instagram, en YouTube también subo adelantos, pero sobre todo en www.valaceo.com, ahí tienen toda la info con fotos, descripciones de cómo puede ser el disco, los EPs, así que ahí es como un blog de Malaceo. Bien, me encanta. ¿Tenés fechas ya para Capital? Me quedé pensando en eso. ¿Y lugar, todo? Sí, tengo, pero no sé si lo puedo decir todavía, porque es una persona que tipo lo tiro y después no, vale, y no quiero pistearle, pero sí hay una fecha muy cercana, no es que fin de semana obviamente, pero sí hay una, igual apenas yo esté confirmado lo posteo en todos lados. Por favor, vamos a estar ahí atentos. Vale, nos tenemos que ir despidiendo, fue muy lindo charlar contigo, vamos a estar muy atentos ahí a tus novedades, mantenernos al tanto. Y yo que está con la guitarra en mano, te voy a pedir un temita para irnos al corte, ¿te parece un poquito? Me parece, y es genial. Genial, gracias. Nos despedimos así, con vos escuchándote. Gracias. Si este es el final, y hoy se apaga el sol, Si se hunde el mar o pierde su color, Si en un viaje astral, hoy me pierdo yo a solas, Con el mundo solo le pido Que salga el sol, que salga la luna, Que salga el sol, que salga la luna, Una vez más, que salga. Si este es el final, y no se invaden hoy, Criaturas raras toman el control, Y si dejamos de girar, ya no hay constelación, Si es que hoy se acaba el mundo, Solo le pido Que salga el sol, que salga la luna, Que salga la luna,